Hola chicos, bienvenidos a WebWayClub. Hacía tiempo que tenía esto en mente y quería compartirlo con todos vosotros. No soy nadie para deciros qué hacer, pero estas son una especie de nociones que he tenido a lo largo de mi vida, y más aún, al unirme a esta comunidad en YouTube. Así que me gustaría compartir con vosotros 5 cosas que se deben hacer y 5 que no, trabajando con madera. No me voy a estar orgulloso de esto. No te tomes a la ligera la seguridad. Las herramientas tienen una forma adecuada de uso y debes estar lo más seguro posible cuando las emplees en cualquier tarea. Cuando lo que estés a punto de hacer te hace sentir inseguro o no lo ves claro, detente y piensa si hay una forma más segura de proceder. A veces no existe, pero la mayoría de las veces hay una forma mucho más segura de realizar esa tarea que estás tratando de hacer. No pongas nunca tus manos en la trayectoria de las cuchillas giratorias. No te cortes con sus afilados bordes. Ese es el tipo de cosas que te apartan del taller y deseas pasar en él tanto tiempo como sea posible creando y produciendo. Mantén tu taller limpio. Tener el taller libre de serrín, virutas, herramientas y cables por el suelo. Sin todas esas cosas realmente puedes incrementar tu seguridad. Y cuanto más seguro estés, más tiempo pasarás en el taller. Porque un carpintero lesionado no es un carpintero muy productivo. Por tanto, tómate el tiempo necesario para guardar tus herramientas y recoger un poco el taller. Utiliza un buen recolector de polvo como doyó y trata de mantener la carpintería limpia. Eso también hará que tu pasatiempo sea más agradable. Porque si eres como yo y tienes dos hijas y una esposa en casa, quieres que el tiempo en tu taller, el precioso tiempo que le dedicas, sea trabajando y no buscando una cinta métrica. No te preocupes nunca por las herramientas que no tengas. La mejor herramienta para cualquier trabajo siempre es la herramienta disponible. Por lo que si tienes una sierra de calar, no te preocupes por tener una de cinta. Y si tienes una sierra de inglete, no te preocupes por una de mesa. Todas estas herramientas son excelentes y todas pueden ir viniendo con el tiempo. Pero usa la mejor herramienta que tengas a mano para realizar el trabajo que tengas por delante. Y a medida que realiza más trabajos, encuentras formas de ganar más dinero o la forma de convertirlo en una afición mayor. Podrás gastar más dinero en algunas de las herramientas que realmente necesites. Este es uno importante porque realmente le quita la diversión a tu afición. La gente no notará tus errores, por tanto, no los señales, especialmente con la madera. Si alguien está mirando un proyecto que acabas de completar, no está buscando los errores, solo está impresionado con lo que hiciste. Tal vez un maestro, un artesano o alguien que ha estado trabajando en esto, durante mucho tiempo podrá ver lo que hiciste y ser capaz de señalar algunos de los fallos de tu trabajo. Pero esos defectos se quedan para ti. Tú los cometiste, trabajaste para sortearlos y eso es la mitad del pasatiempo. Si no cometieras ningún error, no estarías trabajando la madera y probablemente no estarías adquiriendo nuevas habilidades. Enorgullécete de tus errores, pero no se los señales a la gente. Deja que disfruten de tu trabajo. Eso hará que tu afición sea aún mucho más gratificante. Una de las cosas que he aprendido, al formar parte de esta comunidad de YouTube, de muchos foros en línea, de grupos de Facebook y de grupos locales de artesanía con madera, es a pedir ayuda, orientación y consejo. Hay millas y no millones de personas en el ámbito de las manualidades por todo el mundo y están más que felices de compartir su experiencia y dominio contigo. Todo lo que tienes que hacer es preguntar y estar dispuesto a escuchar. No van a juzgarte, esta comunidad es muy cordial y receptiva. No dudes en pedir ayuda a quien seas y te quedas atorado. Yo mismo recientemente, no supe qué hacer con una herramienta y de hecho, la he enviado a mi amigo Adam Tubraskio, tras consultarle por correo electrónico, para que me ayudara con la restauración de una de las garlopas que encontré en un mercadillo de garaje. La regalé en un sorteo de Facebook, hace un par de meses y simplemente, no tenía el valor de dársela a nadie en el estado en que se encontraba. Por eso le pedí ayuda, así que estéis atentos a un próximo video, sobre cómo restaura esa garlopa. Aplica las 4 P's, esto es algo de mi propia creación. Supongo, aunque creo que todo el mundo lo sabe desde hace mucho tiempo. Práctica, paciencia, precisión y, por supuesto, más práctica. Cualquier cosa en la que quieras mejorar, no lo harás si no le dedicas el tiempo necesario para hacerlo. Así que tómate tu tiempo, prueba algunas de las habilidades que desees adquirir, ponlas en práctica y al final podrás hacer cosas que nunca pensaste que serías capaz de hacer. La paciencia también es importante. Sé paciente contigo mismo y con los demás. No vas a aprenderlo todo en un día, por tanto, no te adelantes. Trata de evitar los errores que puedas, pensando en un proceso, antes de realizarlo directamente. Y la precisión, el viejo dicho, mide dos veces y cortas solo a una. Es tan cierto hoy como siempre y mejor aún, no solo midas, mide de la manera más precisa que puedas. ¿Por qué usar una cinta métrica cuando puedes usar un calibre o pie de rey? ¿Por qué usarlos cuando puedes cortar a medida? Es importante utilizar el mayor nivel de precisión posible para cualquier tarea y, por supuesto, mucha más práctica. Todo esto respecto a las cuatro P's requiere práctica y más práctica. Si sigues trabajando, aplicándote y sigues esforzándote cada vez más, al final estarás haciendo cosas que nunca creíste posibles. Otra forma en la que podemos mantener esta comunidad servicial, abierta y dispuesta a comunicarse, es no siendo un carpintero radical. Cuando alguien usa agujeros de bolsillo, pegamento, clavos, tornillos, una festol, espigas de madera, corte a mano, colas de milano o lo que sea, no seas intransigente. En carpintería no hay una manera correcta o incorrecta de hacer las cosas, simplemente hazlo lo mejor que puedas. A veces consigues construir algo donde el ensamblaje es absolutamente hermoso. La gente usaba colas de milano porque no tenían tornillos, clavos o pegamento. Los pegamentos que usamos hoy, epoxi y similares, permiten acertar es que antes, ni siquiera eran posibles, así que no seas un carpintero intransigente. Piensa que quien hizo ese objeto lo hizo, creando la mejor unión posible que conocía y trabajó con las herramientas a su alcance en algún momento. También estuviste en su misma situación, así que no juzgues. Esta es una de las que adopté desde Samara Capente. Tiene un gran canal, dejaré el enlace aquí. Intenta hacer cosas que no sepas cómo hacer. Nadie ha aprendido nada dentro de su zona de confort. La única forma de adquirir nuevas habilidades, es salir de esa zona de confort e intentar. Aquello que nunca hayas intentado antes, puede que no seas perfecto en eso de inmediato. Pero la mejor manera de adquirir una nueva habilidad, es morder más de lo que puedas masticar y simplemente, hundirte o nadar por tu propio mérito. Puede que encuentres una nueva manera de abordar una tarea, que nadie haya pensado antes, aunque probablemente ya lo hayan hecho. Pero morder más de lo que puedes masticar, siempre es algo bueno. No seas un cretino, no hay nada más que añadir. Tanto si estás cortando unos por cuatro, con un cuchillo y una sierra de mano, o si tienes un taller completo con las mejores herramientas disponibles, simplemente sale a salvo. Realmente, es la mejor manera de crecer en este oficio y desarrollar tus propios talentos. Ves a tu taller y haz lo que sea, y si no tienes un taller, utiliza una mesa y haz algo. Y si tampoco tienes una mesa, siéntate en una silla y talla algo. De la única manera en la que vas a mejorar, es trabajando de verdad. Y aquí concluyo mi disertación. No planeo hacer esto a menudo, no me gusta demasiado hablar a cámara, pero es lo que hay. Estas cinco cosas no están dirigidas a nadie en particular. Pero son cinco cosas que creo que ayudarán a que la gente de nuestra comunidad crezca. Gracias por ver el video de hoy, si lo disfrutaste, por favor dame un me gusta a continuación. Y si lo odiaste, no me gusta, así sé que no tengo que volver a hacer algo igual nunca más. En cualquier caso, gracias por acompañarme hoy en Woodward Lab. Recuerda, mantén tus herramientas afiladas y mantén tu mente aún más afilada. Que vaya bien. Recuerda, mantén tus herramientas afiladas y mantén tu mente aún más afilada.